Muy contento de estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad emblemática también de nuestra provincia, donde genera muchos profesionales y muchos proyectos que apoyan el desarrollo productivo de nuestra provincia. Hoy hemos podido, en conjunto con la rectora, poder firmar un convenio, ratificar y redoblar todos los esfuerzos para que concretemos distintas acciones que están vinculadas directamente con el sistema educativo formal, pero en el apoyo y en la conexión con educación, trabajo y empleo. Así que muy contento de poder poner las bases para que ahora los distintos organismos técnicos y las facultades de la universidad puedan comenzar a trabajar de manera conjunta para potenciar el desarrollo local y regional. Hay muchas coincidencias, trabajo conjunto que se puede realizar a corto, mediano y largo plazo. ¿En qué va a consistir? No hay duda que esto es así, desde distintos nichos tenemos que ver, por ejemplo, el trabajo de cómo articulamos las ofertas educativas de la universidad con las tecnicaturas de siete años de las escuelas técnicas a los fines de potenciar el talento del sur y esto me parece que es muy importante, ver cómo vinculamos también el tema de la educación especial con las carreras que existen en el tema de la universidad y distintas acciones que podemos ir poniendo en marcha a los fines de potenciar lo educativo. También hablamos la posibilidad de formar a nuestros docentes del sistema formal en la universidad en contenidos específicos de matemática, física, química, como también ciencias de la computación que en esta universidad ya se vienen trabajando y que nosotros vamos a redoblar los esfuerzos en la provincia. Entonces que la gente del sur tengan el sur para poderse formar y los de Córdoba en el centro tengan esta posibilidad. Esto tiene que ver con esto que nuestro gobernador Martín Yalyora plantea de federalizar las acciones en el territorio provincial y así lo estamos haciendo. Y se van a potenciar los proyectos que tienen que ver con favorecer o facilitar el paso de los chicos del nivel secundario a la universidad. Así es, no hay duda. Venimos trabajando ya en matemática, todos los profesores, tanto de la universidad como de las instituciones educativas, tanto de la secundaria orientada como la secundaria técnica, ya están trabajando para poder articular los contenidos y facilitar el tránsito de la escuela secundaria a la universidad y también generar políticas, políticas públicas. Esto el Consejo de Políticas Educativas y la Comisión de Articulación de la Educación Superior está poniendo en marcha a nivel provincial. Así que creo que se vienen momentos interesantes de más oportunidades educativas para que con esfuerzo nuestros jóvenes puedan conseguir sus titulaciones, sus certificaciones, que le permita a cada una de las personas poder construir su proyecto de vida.